En esta ocasión vamos a aprender a ir a la aplicación de Stemscopes. Stemscopes es la aplicación que el distrito de Eilif adquirió para aprender ciencias. Y es en esta plataforma donde vamos a dejar muchos de los trabajos que esos niños van a estar realizando en casa, al igual que EduSmart. Bueno, vamos a Stemscopes. Aquí en esta ocasión está aquí abajo. Usted le va a apretar. Y le va a abrir una ventana en donde va a aparecer los trabajos que los niños tienen asignados. En esta ocasión, si usted nota, aquí están dos trabajos únicamente. Este se llama Picture Vocabulary y este se llama Explore Students Materials Classifying Matter. Generalmente usted los va a encontrar en el orden que los tienen que hacer y van a estar apareciendo cada día diferentes trabajos. Solo tiene que asegurarse que su hijo los va haciendo poco a poco. Después de que los hicieron, su niño puede revisar aquí las calificaciones de los trabajos. Cuando el maestro termine de calificar, aquí va a saber su niño qué es lo que sacó. Bueno, vamos a regresar aquí a donde están los trabajos. Y nada más un par de cosas. Cuando usted entra a un trabajo, no le va a apretar aquí a donde dice Assign, sino le va a apretar en el nombre. Ahí puede ver la manita. La manita quiere decir que es un enlace activo o una liga activa. Y si usted entra, va a ver el vocabulario. Su niño va a poder verlo de diferentes formas. Va a poder avanzar con las flechitas. O lo puede ver como una presentación de la palabra o como tarjetas. Cuando el niño acaba de verla, asegúrese que ha hecho todo el trabajo. Porque en este caso, generalmente se le pide que el niño anote el vocabulario en su cuaderno y haga una ilustración para que se le fije más en la memoria. Y cuando acabe de verlo y vea todas las palabras, las escribe en su cuaderno y las ilustre, entonces lo que va a hacer es apretar el botón verde que es Entregar. Si su niño no aprieta el botón Entregar, el maestro no se va a dar cuenta que ya hizo su trabajo y vamos a considerar que no lo ha hecho. Veamos de regreso a la página anterior. Cuando el trabajo se ha hecho, va a desaparecer automáticamente del menú. Si usted sigue viendo trabajos aquí al final del día, quiere decir que el niño no los entregó, porque esto tiene que estar vacío. Vamos a entrar a otro, nada más para que vea un poquito la diferencia. Y lo mismo, este es un trabajo parecido, pero en este el niño tiene que ir anotando. Si usted vea que hay cajas en donde su hijo va a tener que escribir las respuestas de lo que se está haciendo, ¿verdad? Aquí vea que hay que construir una tabla y tiene que irla haciendo y hay que poner los resultados de la tabla. Asegúrese de leer muy bien las indicaciones. Y aquí va a tener que ir llenando las cajas y haciendo lo que le dice el trabajo. Cuando acabe su hijo de hacerlo, hay dos opciones. Si el trabajo dura más de un día, porque su maestro así se lo indica, lo único que su hijo tiene que hacer es apretar el botón que dice Save, que quiere decir que lo va a guardar y que todavía no lo va a entregar. En ciencias hay muchos experimentos que van a llevar más de un día y entonces muchas veces su hijo lo va a tener nada más que guardar. Puede cerrarlo, pero ya cuando esté terminado todo el trabajo, si ve esto es bastante y en un día no se va a terminar, este está programado como para cinco días, porque es bastante. Cuando acabe el trabajo, todo el trabajo y diga ya no hay más que hacerle, ya hicimos todo lo que el maestro pidió, entonces se tiene que ir al botón verde y apretar Entregar, Turn In. Si no aprieta este, es como que nunca le entregó exactamente el trabajo a su maestro. Algunas veces aquí, cuando su niño va a escribir, hay muchas herramientas aquí que puede ir explorando usted consigo, como cambiar el color de letra, el tamaño, hacer las letras oscuras, agregar símbolos. Tiene varias herramientas que puede ir utilizando su hijo. Algunas requieren que hagan dibujos y también hay herramientas para hacer dibujos. Entonces, tenga paciencia, tenga cuidado para lo que va a hacer. Y aquí arriba también tenemos otras herramientas, que es hacer letras más grandes, es poner notas, también se pueden subrayar partes importantes usando los colores. Y es otra parte que usted puede, ahorita no le voy a dar mucha importancia, sino quizá más adelante o para lectura sea unas buenas herramientas, pero están ahí para que usted pueda explorarlas. Bueno, ya cuando salga su niño, es cosa de, no se olvide que siempre tienen que hacer un logout. Se tiene que ir a la flechita de acá arriba. No voy a abrir para proteger la privacidad de la estudiante. Y le pone sign out. Y una vez que haga eso, también sale aquí. Y donde está la persona aquí, este, la foto de la persona, en esa flechita hay que bajar y también hacer un sign out para que no se queden abiertas las ventanas en el internet, en el ciberespacio. Bueno, hasta la próxima.